Permiso, amigo. ¡Fee! ¡Hola, amigo! ¡Qué alegría! ¡Qué lindo verte! ¡Ídolo! ¿Cómo estás? Sentate, cheque. Pero qué maravilla, mirá vos. Ídolo. ¿Qué querés tomar? Un cafecito. Tráeme un cafecito para el ídolo, el gran goleador. Tengo muchas novedades para contarte. Muchas novedades para contarte. Pero quería personalmente, porque me parece que por teléfono hay cosas que no se dicen. Me parece perfecto. ¿Cuándo volvés? Vino a invitarte especialmente para mi despedida, el 1 de julio. ¿Cómo despedida? Sí, me retiro. No puedo más. Pero vos sos un ídolo. ¿Cómo te vas a retirar? Ya cumplí mi etapa. Ya pasó mi etapa. Cumplí mi ciclo. La rodilla no me da más. Lo intenté de todas maneras. Vos sos un ídolo, sos un genio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ropa, ropa. Tengo un emprendimiento nuevo de marca de ropa. Ah, de ropa. Fc9, lo veo con vos desfilando. Ah, ¿yo? Sí. Yo necesito y vengo a invitarte para la despedida para que seas mi modelo de la marca. Bueno, pues yo bajé un par de kilos. A mí a veces me caga la altura, pero bueno. Además, viste que me despedí. No, estás nuevo. Yo estaba acá. Estás nuevo. Me viene así, tengo el friquillo y me va perfecto. Para, para, un segundito. Hola. ¿Qué haces? Adrián, ¿cómo andas? Suar. ¿Sabés con quién estoy? Con el genio, el ídolo, el mejor de todos. Con Fer Cadenaí. Me viene a invitar para el primero de julio. Se retira y imaginate lo que va a hacer el Monumental. Lo va a reventar. ¿De qué te reís? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás contento? Ah, claro. ¿Estás contento? Claro. Porque el bostero está contento. Claro. No, entonces me estaba contando que está bien. A él seguro que le va a ir bien. Va a hacer un emprendimiento de ropa, qué sé yo. Pero nosotros lo vamos a extrañar. Sí, ropa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa? Dice si le podés dos, tres remeras. Le preparo una cajita. Dice que te preparo una cajita. Sí, dale. No te rías. Dale, bostero. Chao. A él conseguir esas remeras, viste, ajustaditas. Porque él usa todo muy ajustadito. A mí la mía es un poquito más grande. Olvidate. Preparamos todo. Bueno, amigo, no te quiero robar más tiempo. Me voy. Nos vemos el primero de julio y pensalo de la marca. Y es fundamental que estés ahí. Fundamental. Pero lo fundamental va a ser el primero. Va a ser ese monumental lo que va... Uy, lo estoy imaginando. Increíble. Un genio. Un genio. Bueno, Fer, Fer, la verdad. Hasta luego. Te espero. Te espero el uno, eh. Obvio, cómo no voy ahí. Dale, chau, chau. Hasta luego. Muchachos, estuvo Kabe Nagui. Parece que no vuelve. Algo tenemos que armar, eh. El Kabe no se va. 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 El contrato que siempre firmaste, que siempre tuviste, y te lo firmado cuando quieras. No chicos, le agradezco un montón, de corazón, la verdad. El motivo por el que vine acá, ustedes saben que es otro y sinceramente la decisión está tomada. ¡Gracias por ver el video! Imagino que en redes sociales ya la manifestación de la gente, que no puede creer que vos te vayas, probablemente intente torciarte el brazo. Hay hasta una bandera y mucha que dicen cabe no se va. Y yo quiero preguntarte si, la verdad, lo que vamos a ver en julio es un partido de amigos y no te vas a ir, o estás convencido de lo que vas a hacer, porque es un paso que no sé si realmente tenés mucho convencimiento de hacer. Sí, estoy realmente convencido. Creo que era el momento adecuado, lamentablemente las lesiones también me llevaron a eso. Agradezco muchísimo el cariño de la gente. Cierren todas las puertas, por favor. Pero bueno, creo que al momento de tomar una decisión tan importante estoy 100% seguro. Me parecía el momento de decir, hasta acá llegué. ¡Atento! ¡Tabi, no se va! ¡Cabe! ¡Fer, vení! ¡Eh! ¡Enzo! ¡Vení papá! ¿Qué haces? ¡Qué loco! ¡Se pudrió todo! ¡Acá no se va a retirar nadie! ¿Escuchaste? ¡Nico! ¿Eh? ¿Qué, Nico? ¿Qué, Nico? ¿Cómo me lo conociste? ¿Qué haces? Escúchame una cosa. Vos no te vas a retirar. Se retire este pibe y vos no te vas a retirar. Gracias por lo de pibe. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Sentalo ahí! ¡Sentalo ahí! ¡Sentalo ahí! Quedate quietito, papito. Quedate quietito. Te vas a quedar para siempre, Enribe. De hecho, vas a jugar el domingo. Estás preparando la camiseta. El domingo juega él. ¿Pusiste lo del canje? ¿Está todo puesto? ¿Sí? ¿Qué pusiste? ¿Zapatillas? Todo listo, perfecto. ¡Pará, pará, pará! ¡Firmá, firmá! ¡Tenés que firmar! ¡Pará, eh! ¿Qué es esto? ¿Cómo qué es esto? Que vas a jugar toda la vida en River. No te vas a retirar. Explical, Enzo. Tranquilo, Fer. Acá siempre hay que firmar, mi querido. Tranquilo. La camiseta es esta. Escuchaste, vas a jugar con esta. Mirá lo que dice ahí. Pero claro, un partido más. Un partido más. Toda la vida vas a jugar. Y si viene Gallardo, pará más, mano. ¿Quién se para, además? Todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo no voy a jugar un partido más, muchachos? Si para mí es lo mejor que me pasó en la vida, jugar con esta camiseta. Siempre voy a estar agradecido al club, a la gente que trabaja dentro del club, que tanto me ayudó, porque me formé como jugador y como persona dentro del club. Amo profundamente y estoy orgulloso de volver siempre. Siempre voy a pertenecer a este club. ¡Nos no vivas! 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 ¿Escuchaste lo que dijo Pantera? ¿Cómo? No lo había escuchado. Tranquilo. Es fuerte Pantera. Vamos arriba. Vamos, vamos. Vamos ahí, vas a seguir. Vamos, vamos, vamos. Es puro moco. Sabemos por acá del señor Massa que si te vas a reír en la cara, querido, esto no es serio. Si te vas a reír. No es señor Massa. Espera, ¿no es dirigente él? Un torneo más con la gloriosa camiseta de River Plate. Este es el modelo de contrato que siempre firmaste. Léelo. Y las pausas que hace, Dios. No hay nada especial. ¿Vos? Leelo. ¿Vos? ¿Y la S? ¿Dónde estás? ¿Vos? ¿Es un uruguayo? ¿Es un uruguayo? ¿Es un uruguayo? ¿Es un uruguayo? Un uruguayo, mi hermano. Y las condiciones que necesitas. Uh, mirá las caras que ponés. Parecés un actor de Tenelovella. Toma, Arana, para vos. Perdón. Siento que... que no... que no. ¡No! 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 ¿A mí? ¡No se ríe! ¡No me quedo, boludo! ¡No se ríe! ¡No me quedo, boludo! Si podés, en el final, que es mucho, como lo voy a escuchar, hace lo serio, en el final, cuando haces esto, haces esto. ¡Uuuh! ¡¿Ah?! ¡¿Ah?! ¡No me desconsolaron! ¡No! ¡No me quedo! 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 ¡No me quedo!